Hola a todos y todas, yo trabajo como investigador principal en el grupo de biomedicina molecular celular y genómica del Instituto de Investigación Sanitaria La FE de Valencia, aunque nuestro laboratorio está liderado por el doctor José María Millán. Esta comunicación la voy a dividir en varias secciones. En la primera mostraré un trabajo que publicamos hace algún tiempo, pero que muestra todo el proceso de uso de la tecnología CRISPR desde la formulación de la pregunta científica que queremos responder, pasando por el diseño de la técnica y la ejecución de la misma. Luego mostraré algunas pinceladas de la utilidad de CRISPR que utilizamos en el laboratorio corrientemente en células en cultivo y también en gusanos nematodos cenoraptitis elegans. Como ya sabéis, CRISPR pone en nuestras manos un auténtico arsenal contra la enfermedad y aunque el título de la diapositiva sugiere que CRISPR se puede emplear para entender y curar la enfermedad, esto es una pequeñísima parte de las cosas que se pueden hacer con esto y se puede desde mejorar plantas de cultivo para que sean resistentes a desertización o generar conocimiento de diversas áreas de la biología, el desarrollo, la función del sistema nervioso y un larguísimo etcétera que sólo tiene límites en la imaginación de los usuarios, de los científicos. Me imagino que muchos de vosotros ya sabéis lo que es CRISPR y cómo se utiliza, pero por si acaso y por recapitular un poco voy a decir unas palabras introductorias. CRISPR es un acrónimo de las palabras inglesas Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats o repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Esta serie de repeticiones están presentes en el 40% de bacterias y hasta en un 90% de arqueas. El investigador alicantino Francis Mógica, que enseña aquí una fotografía de él, descubrió por casualidad unas repeticiones de secuencias muy peculiares en el genoma de unas arqueas salófilas que encontró en las salinas de Santa Pola. Esto es en la provincia de Alicante, en España. Estas repeticiones tenían unas secuencias que él llamó espaciadores, las cuales un grupo de japoneses ya había observado que existían antes en el cromosoma de E. coli. A través de un análisis bioinformático encontró que tenían mucha similitud con genomas de virus y propuso, junto a un equipo holandés, que CRISPR podría ser una especie de sistema de inmunidad adquirida, rudimentario de bacterias, lo cual es algo realmente, o en aquella época fue algo que no mucha gente se creyó, aunque luego fue demostrado por otros investigadores. Como es posible que ya sepáis, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, dos mentes brillantes, se asociaron y, mediante una serie de experimentos, generaron o crearon la tecnología CRISPR para editar genomas. Básicamente lo que hicieron es coger algunos componentes del sistema inmunológico de bacterias del que hablábamos antes, en concreto dos moléculas de RNA y una nucleasa que se llama Cas9, y uniendo estas componentes se podía tener una herramienta que corta específicamente en un punto deseado del genoma. Las moléculas de RNA se unen a la proteína Cas9 y una de estas hebras es capaz de unirse a una diana de ADN mediante la complementariedad de bases por Watson y Crick y, por tanto, dirige a la nucleasa, a este punto concreto, y la nucleasa abre el ADN. Luego hablaré un poco más de esto. Esto llevó a que estas dos científicas recibieran el premio Princesa de Asturias de Investigación en el año 2015 por generar una auténtica revolución biotecnológica. Y, como también puede que sepáis, en este mismo año han recibido el premio Nobel de Química por este mismo hallazgo. Sin embargo, Francis Mójica, del que hablaba antes, no lo recibió y muchos investigadores estamos un poco defraudados, puesto que creemos que el centro de las bases de esta tecnología, no por la tecnología en sí misma, sino por sus descubrimientos de CRISPR, y también porque el premio Nobel ha premiado, valga la redundancia, una tecnología que genera mucho dinero, pero no le ha dado el premio a la ciencia básica que, digamos, que lo ha engendrado de alguna forma. ¿Pero por qué CRISPR es tan importante? Bueno, ya hemos mencionado que con esto se permite manipular genes y genomas como nunca jamás en la historia habíamos podido ni siquiera imaginar. Aunque ya existían nucleasas unidas a Sinkfingers y otras proteínas que tenían cierta especificidad y ayudaban muchísimo a generar manipulaciones genéticas, sin embargo, eran muy complejas, eran muy complejas de diseñar y de poner a punto y no estaba al alcance de cualquier laboratorio crearlas. Con CRISPR esto se acabó, se acabó del todo. Esto generó, digamos, una democratización de la edición genética. Es muy fácil de diseñar, es muy fácil de utilizar y es económicamente muy asequible y funciona virtualmente en cualquier organismo. Prácticamente en cualquier organismo en el que se ha utilizado o ha funcionado. Este diagrama, en esta diapositiva, muestra lo que puede ocurrir cuando se abre el ADN de doble cadena en una célula dada. Por ejemplo, se puede abrir por un accidente, por una exposición a rayos ultravioletas o se puede inducir de forma artificial usando CRISPR. Lo primero que ocurre en la célula es que intenta reparar esta rotura. Las células odian tener su ADN roto, obviamente. Y lo primero que intentan es reparar de forma ordenada utilizando la acromátida hermana como un molde de reparación para copiar y pegar la región dañada. Si esto no funciona, recurre a la reparación a las bravas, digamos. Lo que se llama en inglés non-homologous end-joining. Esto consigue que el ADN esté reparado de nuevo pero produce normalmente microinserciones y microdelecciones que pueden causar cambios de lectura y codones de parada prematuros. Con la primera de las vías, si utilizamos un ADN, en vez de un ADN genómico, utilizamos un ADN artificial, podemos generar una edición genética precisa y por ejemplo, para introducir una mutación deseada o para corregir una mutación en una célula. Y por el segundo método podemos generar knockouts a voluntad. Como decía al principio de esta conferencia, voy a hablar de un trabajo que ya publicamos hace algún tiempo y se trata del uso de CRISPR para editar mutaciones en el gen UJ-DOSA que cuando está mutado causa el síndrome de Asher. Luego hablaré un poquito más sobre esta enfermedad. Pero me gustaría resaltar que este trabajo se realizó, sobre todo la mayoría de las manos que hay en este trabajo, lo hizo Carla Fuster, bajo la dirección del doctor Millán y la doctora Ayer. Y como decía, se publicó hace ya. El síndrome de Asher es una enfermedad rara por su baja prevalencia. La terapia es autosómica y recesiva y causa sorderas y degeneración progresiva de la retina que conlleva ceguera y también alteraciones en el equilibrio. Hay que resaltar que no hay cura para esta enfermedad y la terapia genética de reemplazo es imposible en algunos genes porque son realmente muy grandes. La única oportunidad de sanar es intervenir en la mutación y cambiarla o editarla utilizando CRISPR. En esta diapositiva mostramos el exón 13 del gen UJ-DOSA cuyas mutaciones son causantes del síndrome de Asher. En este exón se localizan dos de las mutaciones más prevalentes en este gen que están señaladas aquí y que casualmente están muy cerca una de la otra con lo cual era muy sencillo generar varios guías que podríamos ensayar en células de pacientes para ambas mutaciones. Para ello lo que hicimos fue diseñar o buscar las regiones PAM. Como todo el mundo sabe, el sistema CRISPR necesita una señal PAM que es un nucleótido seguido de dos guanidinas y 20 nucleótidos que dotan de especificidades de RNA guía. Este RNA guía lo clonamos en un vector de expresión de células de mamífero que obtuvimos del laboratorio del Dr. Sang en el MIT. Este vector codifica la nucleasa Cas9 y además contiene un sitio de clonación donde se pueden clonar los 20 nucleótidos que dan especificidad al RNA guía y luego todo el RNA estructural que necesita el sistema CRISPR-Cas. Lo hicimos en un vector de expresión porque en esa época no era sencillo obtener ribonucleoproteínas. Recapitulando, lo que queríamos hacer es para hacer nuestra prueba del concepto de que se pueden editar este locus utilizar células HEC 293 para desarrollar una construcción que es eficiente de CRISPR para introducir la mutación y con ello demostrar que se pueden editar y si esto es posible transducir células de paciente en la que sí que corrigiríamos ya nuestras mutaciones. En estas células HEC 293 lo que hicimos fue básicamente ensayar nuestras guías para saber cuáles son más eficientes y ver cuáles son las mejores vías de introducción del ADN y ver eficiencia, nivel de corte, etc. También en estas lo que hacemos es testar nuestra eficiencia de edición. Una vez obtenido el vector de edición con nuestro sistema CRISPR ¿cómo hacemos para evaluar la eficiencia de corte? Para ello lo que hacemos es lo que se denomina como ensayo de endonucleasa T7 ¿qué nos dirá el porcentaje de eficiencia de corte? Como sabéis, cuando introducimos el CRISPR en las células la guía llevará a la nucleasa Cas9 al locus de interés y ahí se producirá un corte y como os comentaba antes la célula tratará de repararlo si tiene a mano una guía de reparación lo hará deformado desde nada pero si no la tiene producirá microinserciones y microdelecciones que son detectables mediante el ensayo de endonucleasa T7 Para empezar este ensayo lo que se hace es obtener el ADN genómico de las células transfectadas y se hace una PCR de la región de interés Esto producirá dos tipos de productos de PCR unos que contendrán una inserción o una delección y otras moléculas de ADN de doble cadena que serán no editadas Estas las desnaturalizaremos y las volveremos a hibridar y esto producirá a su vez tres tipos de poblaciones una salvaje o silvestre otras dobles cadenas con microinserciones o microdelecciones y otras que serán heteroduplex y estas son las que son capaces de ser detectadas por la endonucleasa T7 Este producto de PCR lo digerimos con esta endonucleasa y hacemos un análisis de fragmentos y calculando las áreas de estos picos seremos capaces de calcular la proporción de células que han sido cortadas por CRISPR Aquí vemos un análisis de fragmentos de una guía de RNA transfectada con dos cantidades diferentes de ADN y en las cuales podemos ver el producto sin digerir y dos fragmentos digeridos lo cual se puede cuantificar y nos da un porcentaje de determinado de edición y esto nos habla del éxito o fracaso de nuestro guía Una vez hemos ensayado las guías escogeremos la que produzca una eficiencia de corte mayor puesto que va a ser más eficiente la realización de la edición Para editar, como os comentaba antes hemos generado un oligonucleótido largo que utilizaremos como cadena molte para recombinación después del corte con CRISPR Todos estos componentes se transfectan a la vez y se espera que una vez sea roto por CRISPR la célula busque una cadena homóloga que en este caso será nuestro oligonucleótido y reparará En este caso, como os comentaba antes habremos introducido una de las dos mutaciones que queremos introducir y además hemos hecho un cambio en la secuencia PAM para que ésta desaparezca en la célula editada y CAS9 no vuelva a cortar otra vez en un bucle sin fin Además, este cambio nos introduce un sitio que reconoce una enzima de restricción y esto nos ayudará luego a hacer un análisis de fragmentos similar al de la núcleasa T7 Hacemos como en el ensayo de núcleasa T7 Hacemos una PCR de la región de interés y digerimos con esta enzima de restricción y vemos que se producen dos fragmentos y podemos calcular la eficiencia de recombinación homóloga que en este caso es de 16% y de 12% en cada uno de los oligonucleótidos que contienen una de las dos mutaciones puntuales Una vez teníamos elegida la guía que funcionaba mejor para romper nuestro locus y para producir una recombinación homóloga en las células HEC 293 pasamos a la siguiente etapa del trabajo que era la realmente interesante en vez de introducir una mutación lo que queríamos era revertir una mutación presente en una célula de un paciente del síndrome de Asher Para ello recurrimos a la generosidad de uno de estos pacientes que nos permitió obtener un trocito de su piel Este paciente tenía en concreto una mutación como las que he comentado antes en homocigosis A partir de su piel aislamos fibroblastos y los amplificamos y estos fibroblastos fueron transfectados esta vez con ribonucleoproteínas En vez de utilizar vectores en esta época ya estaban disponibles la proteína Cas9 y guías sintéticos que contenían nuestra diana de interés Esto se transfecta en las células junto con el ADN molde para reparar que en este caso a diferencia de antes no contiene la mutación sino la secuencia silvestre y lo que queremos es reparar la mutación presente en las células Otra vez tenemos un cambio en la secuencia PAM para que no hayan un bucle de corte y reparación que también contiene una secuencia un sitio de restricción que nos permite hacer análisis de fragmentos para evaluar la eficiencia de recombinación homóloga Una vez transfectados los fibroblastos tanto de pacientes como fibroblastos sin la mutación procedimos a analizar la eficiencia de corte de estos sistemas CRISPR que por algún motivo resultó ser más alto en controles sanos y luego analizamos la eficiencia de edición que obviamente siempre cae bastante porque es mucho más fácil romper con CRISPR que romper y luego que se repare con eficiencia Aún así es un porcentaje que está de acuerdo con la literatura es lo que han producido otros autores Además del análisis de fragmentos de ADN que os he mostrado en la diapositiva anterior también hicimos un análisis de la población de células transfectadas mediante secuenciación masiva Como podéis ver en un 1,7% existía un cambio tanto en la PAM como en la mutación de interés lo cual se parece bastante al porcentaje que habíamos obtenido por análisis de fragmentos Por tanto, nuestros cálculos anteriores eran correctos Una cosa que hay que tener muy en cuenta cuando hacemos este tipo de experimentos es tener en cuenta que las guías que dirigen a la núcleas ACAS-9 pueden tener cierta especificidad por dianas no deseadas lo que solemos llamar off-targets Esto es que la enzima puede dirigirse a otro gen y producir una indel y generar una mutación que no quieres Por supuesto, si estás tratando de curar a alguien Entonces, también hicimos un análisis por secuenciación masiva de los potenciales off-targets que están aquí representados en esta columna de aquí y que corresponden a estos genes y vimos que en verdad el porcentaje de edición de estos genes es prácticamente despreciable Con lo cual, las guías consideramos que son unas buenas guías para hacer terapia Ahora voy a cambiar de tema Voy a pasar a contaros una historia que no está publicada que está en pleno desarrollo La está llevando a cabo una doctoranda, Elisa González Romero que comparto, que dirijo junto con el doctor José Cervera Zamora Elisa lo que está tratando de hacer son modelos in vitro e in vivo de leucemia migiloide aguda empleando CRISPR In vitro significa más o menos utilizar las mismas técnicas que he contado en el apartado anterior y in vivo utilizamos gusanos nematodes cernoraptitis elegans Luego os comentaré un poco más Para hacer estos modelos centramos nuestra atención en la enzima isocitrato deshidrogenasa 2 que en verdad es una enzima del ciclo de Krebs cuya reacción produce alfacetoglutarato En algunos pacientes hay mutaciones estas dos que aparecen aquí que producen una ganancia de función en la proteína y esta enzima en vez de producir alfacetoglutarato produce 2-hidroxiglutarato que es un oncometabolito que induce bloqueo de la diferenciación proliferación celular y aumento de estrés oxidativo Esto va asociado normalmente a un cariotipo normal y riesgo intermedio y se asocia normalmente la mutación IDH2R172 con peor respuesta a tratamientos clásicos de quimioterapia y mayor riesgo de recaída con lo que es interesante modelizarlo para encontrar fármacos que puedan detener la acción de esta mutación Igual que hacíamos con el gen UJ2A buscamos guías diseñamos guías con su PAM y su secuencia específica para guiar a la Nucleasac Cas9 cerca del sitio donde queremos introducir una mutación en este caso en vez de curar lo que queremos hacer es introducir la mutación en células sanas o en organismos sanos para modelizar la enfermedad Esta vez nos voy a detallar todo el proceso de puesta a punto de las guías en células HEC 293 pero básicamente hicimos un proceso similar al que os he contado para la enfermedad de Asher Aquí simplemente en esta diapositiva os muestro los resultados finales de nuestro modelo in vitro de la generación del modelo in vitro en el que introducíamos una mutación IDH2R172 en la línea celular NP4 que es una línea celular que es utilizada como modelo de leucemia promielocítica humana Como podéis ver la introducción de ADN que codifica nuestro sistema CRISPR produce una serie de indels una eficiencia de corte no diseñable y cuando lo unimos con nuestro molde producimos también una cantidad no diseñable de edición Sin embargo lo hemos comparado con la transfección con ribonucleoproteínas que contienen la CAS9 y la guía que hemos diseñado y a pesar de que la edición es sensiblemente la eficiencia de corte es sensiblemente superior la eficiencia de edición es muy similar para ambas con lo cual estamos contentos con las guías que hemos diseñado Como decía antes además de los experimentos en células en cultivo en mi grupo de investigación empleamos el gusano nematodo Cenoraptitis elegans como animal modelo de diferentes enfermedades Mis líneas de trabajo giran en torno a las enfermedades neurodegenerativas pero con especial énfasis en la enfermedad de Huntington Sin embargo tenemos modelos de Parkinson Alzheimer y otras Con CRISPR estamos introduciendo mutaciones puntuales de otras enfermedades Por ejemplo hemos hecho una colaboración con una investigadora de otro instituto de Valencia que encontró una mutación puntual en un gen en un paciente con ataxia espinocerebellosa Esta mutación está en un gen que nunca ha sido ligado a este tipo de enfermedades por lo cual es difícil decidir con genética pura y dura si la causa de la enfermedad es este gen concreto Por tanto lo que hicimos es aprovechar que este gen está muy conservado entre humanos y el gusano y con CRISPR podemos hacer una edición del gen y emular exactamente el mismo cambio que tiene este paciente con lo cual hacemos de facto un avatar de este paciente que nos permite estudiar la potencial toxicidad de esta mutación en los gusanos Este proceso que hemos hecho en esta colaboración lo hemos repetido para varias mutaciones y para diversos proyectos y lo que voy a hacer en las siguientes diapositivas es describir de la forma más sencilla que pueda cómo hacemos esto empleando como ejemplo el trabajo que hizo el ISA para el gen IDH2 que utilizó para modelizar las leucemias mieloides agudas En el laboratorio empleamos el gusano Cenoraptitis elegans por diversos motivos De hecho tenemos modelos de ratón también y nos son muy útiles pero en ratones o en otros vertebrados es imposible hacer las cosas que hacemos con los gusanos Pero entre otras ventajas este organismo tiene que es muy pequeño tiene un ciclo de vida muy corto con lo que en pocos días podemos hacer muchísimos experimentos que con ratones llevarían meses o años es transparente y podemos seguir procesos celulares en vivo sin tener que fijar el animal La transgénesis es muy sencilla y CRISPR es realmente muchísimo más sencillo de realizar que incluso en células de mamífero en cultivo y tiene un genoma que está totalmente descrito desde hace muchísimos años Obviamente hay muchos genes involucrados en enfermedades humanas que están muy conservados en este gusano De otra forma no tendría mucho sentido hacer biomedicina con él Y entre ellos está el gen IDH2 que puesto que es un gen del ciclo de Krebs es obvio que está muy muy conservado Y como comentaba en la diapositiva de antes este animal nos permite hacer avatares con lo que podemos aspirar un poco más a lo que ahora está tan de moda que se llama la medicina personalizada podemos averiguar cómo de tóxica es una mutación e incluso utilizar ese mismo modelo para buscar soluciones terapéuticas para el paciente en concreto En esta diapositiva muestro la secuencia de uno de los exones de un gen que queremos editar Aquí tenemos la mutación bueno bueno el nucleótido que queremos evitar queremos producir un cambio de guanidina a adenina que es la mutación que encontramos en un paciente y utilizando los programas de predicción de guías de RNA vemos que hemos encontrado una guía que es muy buena que está justo al lado de nuestra mutación y además no presenta peligro de off-targets ni de otras cosas Aquí abajo mostramos la región extendida y con la traducción a los aminoácidos que codifica este exón podemos ver que esta guanidina está en medio de un codón que codifica para argilina Pues para diseñar el oligonucleótido que vamos a utilizar como como diana digamos no como diana como como template o como molde para para reparar una vez que la que la CRISPR que el CRISPR abra la hebra de ADN tenemos que tener varias cosas en cuenta tenemos que introducir cambios para evitar que ocurran recombinaciones indeseadas en ciertos en ciertas regiones tenemos que utilizar codones optimizados para la especie de elegans y estos cambios además nos serán útiles para para emplear primers en PCR para rastrear los positivos En esta diapositiva os muestro un poco algunos detalles que utilizamos para para diseñar nuestros oligonucleótidos que utilizaremos como templates para hacer el knock-in aquí podéis ver la mutación de la que os hablaba antes en la secuencia silvestre en la secuencia que queremos modificar y aquí estaría nuestro oligonucleótido con la mutación introducida tenemos que pasar de un aminoácido argirina a una lisina es una mutación guanidina por AD aquí tenemos en estas tablas no son muy importantes ahora pero nosotros las tenemos en cuenta porque hay varios como sabéis hay varios codones para algunos aminoácidos y dependiendo de la frecuencia de uso podemos utilizar un cambio u otro en función de lo que más nos interese en este caso hicimos este cambio que una vez producido el knock-in hará que el gusano tenga este cambio de argirina por lisina en este codón concreto pero además como os comentaba hacemos otros cambios en otros codones para que no exista una recombinación homóloga entre nuestra mutación de interés y la PAM que utilizamos en el CRISPR aquí está la PAM que utilizamos y la secuencia de la guía ¿por qué es esto? porque si existiera una recombinación homóloga aquí se podría volver a reintroducir la PAM y volveríamos a entrar en un bucle de corte y edición que no nos interesa por tanto cambiamos varios codones a lo largo de la guía con lo cual reducimos la homología entre esta secuencia mientras esta homología estos dos brazos de homología se mantienen perfectamente por tanto para hacer para hacer como os comentaba para hacer que estas secuencias no sean homólogas lo que hacemos es tener en cuenta la tercera posición de los codones para un mismo aminoácido y hacemos un cambio solo en esta posición para este aminoácido para estos otros aquí podéis ver que leucina tiene muchos codones con lo cual podemos jugar y hacer varios cambios de secuencia y así lo hacemos con todos los otros tripletes que hay entre la PAM y nuestra mutación de interés con lo cual nos aseguramos que en esta región nunca habrá recombinación homóloga y sí que lo habrá en los brazos que nos interesan cuando he hablado antes de CRISPR en cultivos de mamífero no he mencionado una cosa que es muy relevante y es que cuando haces CRISPR tú tienes una población de células editadas y otras que son particularmente editadas y otras que no están editadas en absoluto con lo cual es complicado obtener datos válidos de esta mezcla de poblaciones por tanto hay que recurrir a técnicas como citometría de flujo para aislar células concretas analizarlas por PCR o por secuenciación y obtener un clon de los alelos que te interesa expandirlo todo esto es complejo y requiere mucho trabajo sin embargo en Cenoraptitis elegans esto es muchísimo más sencillo estos animales hermafroditas son capaces de autofertilizarse y por tanto una vez inyectado un hermafrodita aislamos la descendencia y si uno de estos los aislamos en placas pétriques donde los cultivamos un hermafrodita por placa y si este animal ha sido editado o ha sido crispeado de alguna forma su descendencia tendrá los los alelos de interés y es muy sencillo generar una estirpe sin embargo unos autores generaron una técnica que llamaron co-crisper que hace todo esto incluso más sencillo aún estos autores fueron químico-laboradores y lo publicaron en Genetics en 2014 para hacer co-crisper lo que se hace es generar diseñar unas guías y contra el gen de interés como ya hemos explicado antes pero además diseñamos un crisper contra un gen marcador que produce un fenotipo muy obvio este gen en concreto es Dampi10 que produce animales con una cutícula anormal si el crisper contra Dampi10 funciona y además es editado se produce una mutación dominante que produce animales que giran sobre sí mismos porque tienen la cutícula enrollada en espiral si solo ocurre crisper y no hay edición los animales tienen un fenotipo Dampi que son animales cortos y un poquito más gordos y si no ocurre nada pues los animales tienen un fenotipo normal y corriente una vez hecho el crisper según hermafrodita islamos la descendencia y si la descendencia produce alguno de estos fenotipos de interés sabemos que al menos nuestra inyección ha ido bien en el progenitor y que la maquinaria de crisper se ha movilizado y ha hecho algo con lo cual no necesariamente nuestro gen de interés ha sido editado pero hay muchas probabilidades de que esto sea así y de hecho cuando hacemos este tipo de experimentos sabemos que entre uno y dos cada veinte animales que que aislamos tienen nuestro alelo de interés lo cual hace esta tecnología increíblemente sencilla una vez tenemos generados los crisper y co-crisper los mezclamos y la forma de proceder es muy sencilla inyectamos esta mezcla en las gónadas de hermafroditas en los ocitos de estos hermafroditas la cas 9 se dirigirá a ambos losis cortará y con los moldes de reparación se producirá la recombinación homóloga y si el gusano está bien inyectado se producirá la descendencia que podemos aislar en placas petri para luego observar el fenotipo Dampi y luego más tarde de estos Dampi podemos hacer PCR de nuestro locus de interés y aislar los mutantes que nos interesen en concreto para IDH2 ya tenemos generados varios modelos con diferentes mutaciones que hemos encontrado en pacientes y otros que hay descritos en la literatura y ahora pues nada no tiene nada que ver ya con crisper estamos pendientes de hacer análisis fenotípico ensayos de transcriptoma etcétera y creo que con esto ya ya he acabado este webinar y solo quería dar las gracias a todo mi grupo de investigación al jefe Chema Millán y a todas estas personas que tienen una flecha señalando que son gente que o han utilizado CRISPR o que están utilizando CRISPR o que dirigen a estudiantes que utilizan CRISPR también a Elisa y a José que son de otro grupo de investigación pero con los que colaboramos estrechamente y sobre todo a las asociaciones de pacientes que nos ayudan con dinero con muestras y con mucho apoyo moral y a la gente que nos da el dinero para trabajar que son muchas instituciones públicas y privadas y muchas gracias úsame las gracias y las gracias hermanas en tus